Los hechos de violencia que se han registrado en San Cristóbal de las Casas son el resultado de la ausencia de autoridad y de que no se escuchan las peticiones de la ciudadanía. Así lo dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, de esa ciudad. Lo que sucedió es algo que es una escalada de violencia que es el resultado de una serie de situaciones de abandono de parte de ausencia de la autoridad. No nos escuchan, hemos tenido espacios para hablar, donde no se ven los resultados, ahí están las voces exigiendo. ¿Qué podemos hacer si no exigir? El empresario lamentó que en San Cristóbal ya no existen las garantías para poder realizar las cosas habituales porque en cualquier momento se desatan los actos de inseguridad. ¿Cómo hemos llegado a un punto donde efectivamente no tenemos la seguridad de poder realizar nuestras actividades de forma pacífica? Indicó que las afectaciones a los comercios como consecuencia de los actos de violencia es el cierre de negocios, lo que redunda en pérdidas económicas. Bueno, hay afectaciones igual, te puedo decir desde varios sentidos. La primera es que cuando se quedan estos grupos es como decir yo voy solo. Hoy en la mañana veía a un centro deportivo que decide cerrar sus puertas hoy porque lo que manifiestan es cuidamos la integridad de las personas que laboran con nosotros. Y remató que ahora el empresariado tiene que hacerse cargo de su propia seguridad ante la ausencia del Estado de Derecho y lo que la autoridad municipal ha realizado es administrar la inseguridad. Entonces uno lo tiene que ver, uno tiene que gastar en cámaras, uno tiene que gastar en sus propios sistemas de seguridad. No era tanto de seguridad, de brindar seguridad, más bien cómo administramos la inseguridad. ¿Cómo hacemos de la inseguridad? Pues un negocio más. ¿Por qué? Ahora nosotros tenemos que estar, nosotros somos los que invertimos en nuestra seguridad. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!